Un segundo, vamos con la Ministra del Interior. Vamos a encontrarnos de inmediato con Carolina Toa. Encendios que estamos viviendo en el sur del país, en virtud de estas evaluaciones se han tomado algunas determinaciones. La primera de ellas es la declaración de estado de catástrofe en la región de Bio Bio. La región de Bio Bio tiene estado de emergencia en dos de sus provincias, pero el estado de catástrofe va a ser para el conjunto de la región y nos permite emplazar apoyos adicionales especiales producto de la situación de incendios que se está viviendo. Están presentes ya en la zona la Ministra de Defensa, el Ministro de Agricultura que viajó en horas de anoche, el Subsecretario Monsalve, en este momento está en una reunión de ecogrid regional viendo medidas adicionales y refuerzo a todo el despliegue que está viendo. También está volando en este momento hacia la región del Bio Bio, el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y en horas de la tarde va también a ir a la zona la Ministra de Salud, Jimena Aguilera. Estamos evaluando también la posibilidad de presencia de ministros en la región de la Araucanía, estamos en coordinación con el delegado, con las autoridades de la región, para tomar esa decisión. En vista de esta situación y de la necesidad de tener toda la presencia y desplegar todas las fuerzas que tenemos, también el Presidente de la República ha decidido interrumpir sus vacaciones y va a viajar a la zona, en pocos minutos más va a despegar, para reunirse especialmente con las autoridades, para garantizar que todos los recursos van a estar disponibles, para entregar apoyo, por supuesto, e informarse de primera mano de la situación. Su visita va a estar centrada principalmente en reunirse con las autoridades y poner a disposición estos recursos y decisiones adicionales que se requieran, ciertamente teniendo cuidado y atención de no interrumpir las labores que en este momento se están haciendo, que están centradas en el combate del fuego. Queremos decir que, en virtud de las decisiones que se tomaron ayer en el Congreste Nacional, se ha definido la contratación de recursos aéreos adicionales. En este momento se trata de 10 naves que se van a distribuir en las regiones afectadas y a las 11 y media en el Congreste Nacional vamos a tener un informe también de posibles, digamos, naves que vengan del mercado internacional que podamos traer también para reforzar los equipos que tenemos y sobre todo como una precaución ante posibles escenarios de los próximos días. Todas estas acciones que se están haciendo van a reforzarse con todas las que sean necesarias. El gobierno va a estar cerca de las personas que están afectadas y va a destinar los recursos que se requieran. El Estado de Chile, con sus organismos especializados, con sus autoridades regionales y con el Presidente de la República, también en contacto con otras autoridades como parlamentarios y parlamentarias con los que hemos estado conversando, nos va a dejar solos a los habitantes de Ñuble, de Biodío y de la Araucanía. Y en las próximas horas, en virtud de cómo evolucione la situación, vamos a reforzar este conjunto de medidas que, como pueden ustedes ver, es muy amplio en este momento, pero que se está evaluando minuto a minuto en vista del desarrollo de la situación en la zona. No sé si existen preguntas o temas que necesitemos. Sí, Ministra, buenos días. Quería saber si nos podría precisar a qué zona va a ir el Presidente de la República, Gabriel Boric, por favor. A ver, va a visitar la zona en distintas localidades. El foco va a ser reunión con las autoridades y estamos evaluando el detalle de cuál va a ser su presencia exacta en terreno, porque esto está pasando minuto a minuto, digamos. ¿Va a estar en la región, entonces? No, va a estar en ambas regiones. Va a estar en ambas regiones. En este momento, ambas regiones Ñuble y Bío Bío, que son las que están con estado de catástrofe. Ministra, muy buenos días. Respecto al aumento de lo que se cambia estado de catástrofe en la región del Bío Bío, ¿cómo se va a ver reflejado el aumento, por ejemplo, de dotación de fuerzas armadas o de distintos helicópteros o mecanismos para poder apaciguar estos incendios? A ver, del punto de vista del combate del fuego, los recursos que están desplegados son todos los necesarios. Lo que genera el estado de catástrofe es la posibilidad de desplegar fuerzas armadas en la zona y genera que, en este caso, como tenemos parte de la región que está con estado de emergencia, el GEDENA de la zona, que es el contramirante Jorge Alberto Keitel, asume también como GEDENA de este estado de catástrofe del conjunto de la región. Y es el que pasa a organizar estos recursos, a coordinarse con las autoridades civiles y hacer este trabajo conjunto que se regiera en estas situaciones para enfrentar la emergencia. En el caso de Ñuble, que no tenía estado de emergencia, ya hay un GEDENA establecido, que es el General del Ejército, Jorge Salinas Chac, que ya está en la zona y, de hecho, está participando en las reuniones que se están haciendo en este momento de Cogrid Regional. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Quería preguntarle cómo va a ser el despliegue para ir en ayuda de los damnificados de estas zonas. El Ministro de Desarrollo Social, por ejemplo, se va a desplegar en la región, si nos pudiera comentar un poquito de eso. Sí, es el Ministro que probablemente va a viajar a la Araucanía en el día de hoy, pero como les dijimos, cuando hay una situación de combate todavía abierta al fuego, lo que se hace es que se generan albergues. En los albergues se recibe a las personas damnificadas, que no vayan a otros, digamos, domicilios de familiares o amigos a alojarse. Y se inicia la labor de levantamiento de las fichas una vez que está calmado el fuego y que se pueden hacer estas visitas y estas inspecciones en condiciones de más seguridad. Y en vista del levantamiento de esos daños y de la evaluación social, es que se asignan los recursos necesarios. Esa es la manera en que actuamos en Viña y va a ser la misma en que se va a actuar acá. En este momento el tema es atender la emergencia, combatir el fuego y darle alojamiento y seguridad a los afectados. Y en eso se está porque ya tenemos albergues desplegados y si fueran necesarios más se ampliarían. Hola, Ministra. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para mucho gusto. Ministra, ¿se concretará ya la llegada de aviones de ayuda aérea internacional, como ocurrió, por ejemplo, en 2017 con los supertankers para esta ocasión? A ver, en este momento, a partir de la decisión que se tomó ayer, en que el despliegue de naves que teníamos estaba considerado suficiente para enfrentar la situación, pero ayer, como precaución, se decidió expandir esta capacidad que tenemos de naves y en el transcurso de la noche ya se han levantado 10 nuevas naves que se suman al combate del fuego en esa zona, manteniendo presencia en otras regiones, porque como hay condiciones de riesgo, no se pueden levantar todos los equipamientos que tenemos, todas las flotas que tenemos, porque hay que dejar por precaución en otras regiones también algunas naves. Por eso se hicieron estos contratos adicionales. En el intertanto nos van a entregar a las 11 y media una evaluación de los contactos que han hecho con proveedores internacionales, no en el COGRID nacional. Entonces ahí CONAD nos tiene que traer su propuesta de naves adicionales que pudiéramos traer desde otros países. Ahí se van a tomar esas decisiones. Ministra, ¿cómo está? Estamos en vivo para Radio ADN. Bueno, preguntarle respecto a la comuna de Santa Juana, la alcaldesa Ana Albornoz hoy día en el programa Pais ADN estaba pidiendo estado de excepción en la zona, dado que acusan que están un poco abandonados. ¿Sí puede responder a esto? Bueno, tenemos estado de excepción declarado en este momento en ambas regiones y del punto de vista de los recursos se van a destinar todos los recursos necesarios. Esta decisión ya se tomó en contacto con la ministra de Defensa que se encuentra allá y ella ya está activando para que se despliegue el GEDENA. El GEDENA ya está instalado, entonces bastante más rápido en este caso, para que tome también decisiones y empiece a abordar la situación de las provincias que en este caso es solamente la provincia de Concepción la que no está en estado de emergencia a tomar medidas respecto también de esa zona, ¿no? Para desplegar el personal y para ir en ayuda de las localidades que están afectadas. Estamos listos. Muchas gracias. Buenos días. Nos vemos después del Congreso Nacional. Gracias.